A ti, a mi signo del zodiaco Y con tu futuro ya resuelto Nunca bebes y odias el tabaco Tú debes de ser un buen prospecto El otoño se llevó tu pelo Y escondes la panza bajo el saco Es cierto que no eres un modelo Pero me derrites con tu trato Duda como ves frente al anzuelo De una vez te tomó o te dejó Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar la piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imagine en mis sueños De los que rara vez se pueden ver Te diste irá, sirena, ñu, y si esto No me deslumbró tu convertible Como tu porté de caballero Si bien el dinero a veces sirve Es tu amor lo único que quiero Todo un cuarentón con privilegios Me presumes frente a tus amigos Te gustan los niños y los juegos Eres el ejemplo de marido Tú serías el hombre perfecto Si no fuera que tienes un secreto Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar la piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imagine en mis sueños De los que rara vez se pueden ver Te diste irá, sirena, ñu, y si esto Tú serías el hombre perfecto Pero solo tienes un defecto Que no eres soldero